Chulada, el día de hoy voy a compartir contigo de una forma súper clara y súper sencilla los requisitos o lo que necesitas para el trámite de esta chulada, o sea, tu pasaporte. Así que, ¡comencemos! Hola chuladas, ¿cómo están? Yo soy G.A. Si es la primera vez que vas a tramitar tu pasaporte o lo vas a renovar, pero no sabes cuáles son los requisitos, pues estás en el video correcto. ¡Comencemos! Vamos a tener que registrarnos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para eso, no te preocupes que por aquí les dejo la tarjetita para que se registren y no tengan ningún problema para continuar con su trámite. Lo siguiente es agendar una cita. Para agendar la cita hay dos opciones. Una es que puedes hacerlo mediante una llamada telefónica o bien puedes hacerlo en línea. Si vas a agendar tu cita por teléfono, debes saber que tienes que tener a la mano tu credencial de lector y tu acta de nacimiento, porque para ello la asesora te va a solicitar varios datos, que pues lo más importante es que tú tengas a la mano estos documentos, ¿ok? Si es que tú decides agendar tu cita en el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puedes apoyarte del tutorial que ya les hice, ¿ok? Pero también debes de tener a la mano tu CUR, tu acta de nacimiento y tu INE. Una vez que ya te registraste en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya agendaste esta cita, ¿qué vas a llevar? En su correo les va a llegar su acusa de cita y su comprobante de pago. Recuerda hacer este pago antes de acudir a tu cita. El costo va a depender de la vigencia que tú desees que tenga tu pasaporte, ¿ok? Y no olvides guardar perfectamente ese voucher porque te lo van a solicitar. Una vez que tengas tu acusa de cita, tu comprobante de pago súper, súper listo, debes también llevar tu acta de nacimiento original y copia. De la misma manera tendrás que llevar tu credencial de elector original y copia. Imprime tu CUR siempre con anticipación para que no tengas ningún problema porque te la van a solicitar. Original y copia de tu CUR. Otra de las cosas que debes llevar es un bolígrafo en tinta negra y una carpeta en donde vas a guardar estos documentos. Si el trámite que vas a hacer es renovar tu pasaporte, lo que tienes que hacer de la misma manera es agendar una cita. Imprimir tu acuse de esa cita y tu comprobante de pago. Realizar ese pago correspondiente, ya sabes que el costo va a depender de la vigencia que tú desees que tenga tu pasaporte, ¿ok? Vas a llevar la copia de tu pasaporte vencido, una copia de tu INE y copia de tu CUR. Otra de las cosas que debes llevar es un bolígrafo en tinta negra y una carpeta en donde vas a guardar estos documentos. Les recomiendo llegar 15 minutos antes a su cita. Ya saben, es muy importante ya que hoy en día hemos batallado tanto para agendar una cita, esperamos tanto tiempo como para que la pierdas por ser impuntual, ¿ok? Chulada, una de las recomendaciones que les doy y que es muy muy importante revisar muy bien tus documentos, antes de acudir a la cita porque, ¡ay, no saben! En una ocasión que fui a las oficinas estaba en fila una señora y resulta que al momento de entrar le revisaron sus documentos. Una persona que estaba encargada y era como el primer filtro para entrar a las oficinas le pidió su acta de nacimiento. ¿Y qué creen, chuladas? Revisó la fecha de registro y el libro. El acta de la señora no tenía este dato. Ajá, la señora se molestó, le dijo que ella ya traía todo, pero no le dejaron, ni siquiera le permitieron el acceso. Oh, my God, yo cuando vi eso, obviamente, pues me sentí mal por la señora porque hoy en día con esto de la pandemia hemos esperado tanto para agendar una cita y después espera tanto tiempo para que puedas acudir a ese día. Ajá, y que te regresen es... No quiero imaginarlo, pero a mí también ya me sucedió con mi hijo. Ese es otro detalle que les voy a contar más adelante. Por eso es esta recomendación. Revisen perfectamente los documentos que ustedes llevan. En específico, que tenga su fecha de registro, el número de libro y número de acta. ¿Para qué? Para que no tengan ningún problema y no les sucedan estas cosas, ¿ok? Si eres una chica y tienes el cabello largo, te recomiendo que lo agarres porque al momento que nos toman la foto te piden que te lo retires de la cara o que... O sea, que tu cara se mire, ¿ok? Recuerda no llevar aretes largos ni cadenas porque en ese momento te harán que te los quites, ¿ok? Yo traigo unos aretes muy, muy pequeños. Le pregunté a la chica y me dijo que no había ningún problema, que iba... O sea, eso iba bien porque iba con el cabello recogido y con aretes muy pequeños. Pero si es que tú vas con cabello suelto, pues lo único que te van a solicitar es recogerlo para que se mire tu frente y tu cara. Recuerda que este trámite es personal y si tú en ese momento vas con algún acompañante, te tendrá que esperar afuera de las oficinas. Por supuesto que hay excepciones. Ya saben, las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, pueden entrar con acompañante, ¿ok? Lo más chulo del pasaporte es que te lo entregan el mismo día, tú vas y si llevas todos tus documentos en orden, todo lo que tú necesitas, pues te van a entregar tu pasaporte sin problema. Si es que ustedes conocen a alguien que esté realizando este trámite o que requiera de este trámite, por favor, apóyenme para llegar a esas personas, para que tomen esa precaución y van. Chulada, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Comparte, déjame tus comentarios, ah, y no olvides de suscribirte para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo, ¿ok? También les comento que tengo un canal secundario que inicié hace muy poco. Si es que les gustaría acompañarme en esta aventura a través de vlogs, pues allá los miro. Adiós. 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 Adiós.